Seguimos con el 2x7 hasta que lo adivinen, China 2x7, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a ver, ahorita va la parranda, no esperate que ahorita va la parranda según mi, según mi, este, como se llama, mi olfato 2x7, 14 ¿Qué van, Miris? 7x7 A mí no me pregunte Más Y bueno pues, aquí vamos con todo Ahoritita vamos Ahoritita vamos para A una carrera, una carrera No, pues vamos para dónde vamos, no es Al puente de Atecosol Yo vengo, déjenme decirles, yo vengo bien sorprendido porque primera vez que voy a pasar por este puente de Atecosol. Yo también, primera vez nunca lo había escuchado, hasta hoy. ¿Usted también, China? ¿Ustedes sí habían escuchado el puente de Atecosol? Yo no, yo no, yo no. Háganse a un lado. ¿Será que lo acaban de construir o qué decir? Yo creo que son las nuevas obras de Nayib Bukele. ¿Por dónde está el puente, no es? Ahí nomás, jefe. Ah, ahoritita mismo vamos a ir en la dirección. ¿No es? 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 Ándale, no, pues va a estar bonito este tour, esta aventura. Sí, la verdad que sí, que yo ahí estaba devolviendo que un 5x5 es el primero que va a dar un cangrejo. No, no, supuestamente, supuestamente vamos a cangrejar, primo, supuestamente. Ándale, Juana, ey, este está bueno. ¡Uy! Pues sí, para hacer los sopitos. Pues sí. Ahí vamos a hacer la sopa. Por lo menos va uno que sí lleva fe que vamos a agarrar algo. Y también, también si hay unas leñitas ahí en el breve y una cacerola y hay fuego. Va a creer, me dice, no, hombre, yo los familiares que agarre los voy a llevar a mi mamá para que me lo haga en sopa. Bueno, ya vamos a ver el momento de la verdad. Oye, el río, pues. Oye, ahí está en el río. No, el río sí, yo sé que ahí pasa. Lo que nunca he visto es el puente, pero ahora andamos descubriendo y salgo de una nueva forma. Ajá. Nos vamos acercando, acercando, pero no veo el puente, yo. Yo no lo veo. Pero no es puente de hamaca ni nada por el estilo. Yo le voy a poner el nombre. ¿Cómo? No es puente de hamaca ni nada por el estilo. No, hombre, es cemento de pavimento, eh. Ah, bueno, pues. Yo pensé que... Bueno, y tanto que hemos ido hablando y no les hemos dicho que venimos justo a las afueras de Atecosol. De Atecosol y, pues, vamos a agarrar un par de cangrejitos ahí, como ya dijeron mis compañeros, vacipotes. Carlos va a ser el primero, dices. De verdad, Carlos. Yo supongo que todos vamos a tener el reto de meter la mano, ¿verdad? ¿Todos? ¿Oiga el río? No, sí, el río sí, yo sé que ahí está el río. Lo que nunca he visto es el puente, pero ahorita lo vamos a descubrir, primo. Ah, no. Ah. Y miren que chivas, eh, miren la piscina de Atecosol. Este es el puente de este, chido. Este es el puente de... Este a un lado, a un lado, a un lado, cipotes y cipotas. Ahí está ya la piscina de Atecosol. Vean que limpita está porque todos los martes la limpian. Lo que tengo que decir es que él me va a morder también. ¿Te va a morder, de verdad? Todos los martes lo limpian. Todos los martes limpian esta y los miércoles limpian la familiar. No veo el puente, primo. El puente. Aquí está, aquí están el puente. ¿Dónde? Aquí. Aquí está el puente. ¿Dónde? ¿Dónde está el puente? Ni talla de puente lo veo yo desde el otro lado. Ahí uno arranca cara. Dice, uno arranca cara. Le iba buscando el puente. ¿Cómo somos? Cinco por cinco, dijo el pi. Vamos, venga, venga. Vamos a ver. ¿Cuánto es cinco por cinco, Kikín? Cinco por cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Cinco. Siempre, siempre, siempre. Vamos a hacer una multiplicación fácil a cada uno. El que no la puede es parranda, pero algo rapidón. Cinco segundos para que la conteste. Más chiquita, más chiquita. Vaya. Más chiquita más grande. Vaya. Ahora va a Mishquil. Dos por siete. Cinco. Cuatro. Veintitrés. Dos. Uno. Parranda, primo. Va. Seguimos con el dos por siete hasta que lo adivinen. China. Dos por siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No. Vamos a ver. Ahorita va la parranda. No, espérate. Es que ahorita va la parranda según mi, según mi, este, ¿cómo se llama? Mi olfato. Dos por siete. Catorce. Ah. ¿Qué van, Viris? Siete por siete. A mí no me pregunte. Más. Y otra vez. Dos, pelo, primo. Siete por siete. Oh, pelo, a parranda, a parranda, a parranda. La sala va al menos. Siete por siete. Cuarenta y nueve. Vamos a ver. Por cinco es treinta y cinco. Cuarenta y nueve. Correcto. Nueve por siete. Nueve por siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Sesenta y nueve. Nueve por siete. Setenta y nueve. Sesenta y nueve. No. ¿Cuánto le faltaría? Uno para setenta. Nueve por siete. Sesenta y uno. Madre. Hipote. ¿Va? 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 Me han dejado sorprendido. La verdad. ¿Quién falta? ¿Alguien que falte ahí? ¿Va? ¿Va? No, pero yo no puedo. Yo soy el que maneja el bus. ¿Va? 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 Así que bajemos pues no es. Pues yo primero. ¿Va yo primero? ¡Va hijo de puya! Bueno. ¿Ahora? ¿Va a buscar otra bajadita? ¿Va a buscar otra bajadita? Pues no es. Y el hambre de púa, ya fueron a ver al otro lado Pero sí, está un poco fácil ahí Ah bueno, allá dicen los cipotes Sí, vámonos Vámonos, tilín Bueno, ya vieron que estos cipotes han sacado Cero en matemáticas Algo muy simple, quiero ver Solo José la pudo adivinar Bueno, no adivinar, sino que se la sabía Pero porque yo me fijé Que él estaba pensándola antes Que cuando les estaba cayendo Parranda, a los demás, él estuvo haciendo cuentas ¿Cómo? ¿A ustedes los agarré como en curva o qué? Sí, más que estaban contando Me perdía, yo ni podía hacer las cuentas Sí, eso sí Pues la bajadita está Feíta Pero aquí andamos, primo, haciendo contenido Fuera de serie Huele a cangrejos Aquí es donde nosotros vamos a empezar ya nuestra aventura Donde vamos a empezar nuestra aventura Para agarrar los respectivos cangrejos Y aventarnos el sopón O los cangrejitos entomatados también No, fíjate, con huevo no Bueno, aquí empieza la aventura Aquí empieza la aventura Entonces, Noé De aquí para abajo, primo Va, hijo de púe Y entonces Va, entonces nosotros nos vamos a despedir de este videíto Ya les enseñamos ahí el camino por donde pueden entrar Ya les enseñamos el nuevo puente de Izalco Está bonito aquí para venir a bañar Sí, está bonito Sí, está bonito Sí, este puente no me lo podía Así que mis queridos hermanos, mis primos Nos vamos a despedir de este video Y nos vemos en el próximo video ¡Halo, güey!